El niño es ciego. ¿A qué viniste? Vine a quedarme. El general quiere que el permanganato decomisado se ha trasladado a tus muelles. Eso para los narcos. Esa es candela. Si la de a sospecha, no la escujona. Necesitamos dinero. 300. Eso es lo que tengo. Fonseca sabe dónde está el permanganato. Entonces vamos a mandarle un mensaje que le quede bien claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!